Contento, muy feliz y pues siempre agradecido con los profes y con el club que me dieron la oportunidad y todo. Y pues nada, comprometido con el club, con los profesores, a echarle ganas siempre. Bueno, pues fueron unos minutos muy importantes para mí y pues a pesar del resultado, pues nada, hay que seguir trabajando. Sí, claro, pues aquí es el objetivo, ir trascendiendo y pues nada, siempre echándole ganas día a día. Sí, claro, ya venimos de la sub 15, sub 17, todo el proceso y pues la meta es seguir, seguir, expansión y todo.